Ricky Morty se ha convertido en todo un fenómeno cultural y como negarlo si es una serie magnífica, llena de referencias, sátira y con un humor inteligente, lo que la distingue de muchas otras series de animación, pero también posee algunos momentos bastante grotescos que nos dejaron realmente sorprendidos por la brutalidad y complejidad con la que se nos mostraron, ya que si los vemos más a detalle podríamos encontrarle un lado realmente oscuro a la serie. Espero que estés listo, porque estos son los 7 momentos más oscuros y violentos de Ricky Morty, cabe recalcar que este video contiene spoilers, así que toma tus debidas precauciones para evitar ser spoileado, dicho esto, empecemos con el video. La cuarta temporada de Ricky Morty nos dejó muchos momentos divertidos, pero también nos dejó una de las muertes más gráficas y violentas en la serie, esto ocurre en el episodio 3 de la cuarta temporada. Todo comienza cuando Ricky Morty estaban intentando robar una tumba, pero pronto se dan cuenta de que ya había sido robada previamente por Miles Knightley, un artista del robo. Esto molesta mucho a Rick, así que decide ir junto con Morty a confrontarlo en la Robacon, una convención para ladrones profesionales, lo que lleva a Rick a formar su propia tripulación, con ayuda de unos viejos conocidos, para poder entrar a dicha convención. Miles reta a Rick a robar un objeto antes que él, poniendo como condición que el perdedor tendría que unirse a la tripulación del otro. Para poder asegurar la victoria, Rick crea un robot llamado Robatron, el cual le ayudará a descartar todas las posibles formas en las cuales Miles puede ganar. Rick hizo que robara el cerebro a todos los miembros de la Robacon para unirse a su tripulación y les ordenó a todos que robaran cada centímetro de la convención. Estos comienzan a robar todo, incluyendo a Miles, quien termina siendo destrozado de una manera realmente violenta por todos los miembros de la Robacon. La muerte de Miles fue bastante explícita y dolorosa, y es por eso que se queda con el puesto número 7. La trama central del episodio, encuentros cercanos a los Rick, es que alguien está matando a Rick en diferentes dimensiones, y el consejo está inculpando al Rick original de dichos asesinatos, por lo cual con la ayuda de Morty, deberá encontrar al culpable y demostrar su inocencia ante el consejo. Justo antes del desenlace, nos señalan un dato sumamente importante, en este episodio descubrimos que las ondas cerebrales de Rick son rastreables, gracias a la gran inteligencia que poseen, y que la mejor forma en la que pueden camuflarse es con un Morty, ya que las ondas cerebrales de Morty son capaces de anular las de Rick, esta capacidad se intensifica cuando los Mortys sienten dolor. El problema viene cuando Rick rastrea la señal del verdadero asesino, y justo cuando llega su guarida, nos topamos con una escena muy contundente, cientos o miles de Mortys desnudos siendo torturados cruelmente, esto con el fin de ocultar al Rick que estaba siendo controlado por el Morty malvado. Esto fue algo muy oscuro para un show que está más enfocado en la comedia, y nos deja en claro la importancia del papel que tiene Morty en la serie. Si previamente has visto las películas de la purga, te será fácil saber por donde va este episodio, cuando Rick y Morty iban navegando por el espacio, un insecto se estrella en el parabrisas de la nave, lo cual los obliga a aterrizar en un planeta para poder limpiar este incidente. La sorpresa para todos fue que justamente ese día se celebra la purga en ese planeta, un día del año en el que todos los crímenes están permitidos, incluido el asesinato, esto con el fin de mantener una sociedad pacífica y equilibrada. En su intento por salvar a una chica, Rick y Morty terminan siendo traicionados por la misma, lo que los lleva a quedar atrapados en este planeta durante la purga. Pero con la ayuda de Sommer logran sobrevivir, ya que ella les envía unas armaduras especiales, las cuales les permiten defenderse durante la noche. Al final, Rick y Morty vuelven a coincidir con la misma chica, pero esta vez ella les explica su motivación, ya que ella pretendía usar la nave para eliminar a la gente adinerada de su planeta, debido a que estos fueron los creadores del festival de la purga. Rick logra comprenderla y la ayuda a completar su venganza, prestandole el traje de Morty para después ir a la reunión de la gente adinerada y proceder a masacrar a todos despiadadamente. Quizás lo merecían, pero eso no descarta la insensibilidad con la que lo hicieron, y es por eso que se queda con este puesto. En el episodio Asimilación autoerótica, vemos como Rick se reencuentra con uno de sus amoríos, Unidad, más tarde, Unidad se da cuenta de que no puede estar junto a Rick, y lo abandona. Justo al final de este episodio, vemos un lado que nunca habíamos visto de Rick, un lado más sensible y frágil. Podemos notar su depresión, es el hombre más inteligente de la galaxia, y aún así se siente vacío. Y es que en este punto del capítulo, vemos tan mal a nuestro protagonista, que incluso estaba dispuesto a terminar con su vida. Sin duda alguna, de las escenas más tristes y oscuras de la serie, que nos deja ver un poco más de la humanidad que posee Rick, al verse afligido por las circunstancias. No me dejarán mentir, uno de los episodios más violentos y exitosos de la serie, es Pickle Rick, y también es uno de mis episodios favoritos. En este capítulo, vemos como Rick se convierte en un pepinillo, para evitar ir a una terapia familiar. Rick tenía todo un plan, cuando su familia se fuera a terapia, él dejaría caer una inyección con un suero, y volvería a la normalidad. Pero las cosas no salen como él planeaba, y termina siendo descubierto por su familia. Beth le quita la inyección a Rick, y se la lleva en su bolso, dejándolo en la mesa, convertido en pepinillo. Por azares del destino, Rick termina en las alcantarillas, con ayuda de algunas cucarachas, Rick logra llamar la atención de una rata, a la cual atrae, para posteriormente, usar su cuerpo en un exotraje, y así poder detener extremidades. El problema viene cuando comienzan a salir, más ratas de la alcantarilla, y Rick tiene que defenderse, de una manera bestial y despiadada, comienza a aniquilar a todas las ratas, con ayuda de su traje. En verdad, es una de las escenas más fuertes de la serie, que nos recuerda, por qué Rick y Morty, nunca debería ser considerado, como un programa infantil. Ya vimos que la violencia, no es un concepto recurrente en Rick y Morty, es más algo fundamental de la serie, y es que tener una trama, sin limitaciones creativas, le permite tener episodios tan grotescos, y a personajes realmente bizarros. En el episodio 5 de la primera temporada, vimos algo que nos dejó totalmente perplejos, en este episodio, Rick le da la oportunidad a Morty, de elegir la aventura que harán, Morty decide que para su aventura, deberán de ser los héroes de un pueblo, ellos pasan por una serie de adversidades, y al final, terminan en una taberna, hasta aquí todo bien, la situación se empieza a tornar oscura, cuando Morty entra al baño de la taberna, y se topa con el rey frijol de caramelo, un personaje bastante misterioso, y tras una breve charla, revela sus verdaderas intenciones, él, intenta abusar de Morty, pero sorprendentemente logra defenderse, y escapar de esa terrible, y perturbadora situación, pero lo que tiene más peso en este capítulo, es lo que se nos revela al final de este, ya que en cierto punto del episodio, nos damos cuenta de que el rey frijol de caramelo, tenía un secreto, realmente terrible. ¿Qué es lo que se ha convertido en el rey frijol de caramelo? En la primera temporada, titulado, La poción de Rick, Morty tiene un baile de graduación, pero él está profundamente enamorado de Jessica, así que le pide a Rick que le haga una poción, para enamorarla, Rick le da la poción a Morty, pero con lo que no contaba, es que era temporada de gripe, por lo que contagia, a todo el mundo con el efecto de la poción, y todos se enamoran de Morty, para solucionar esto, Rick crea un antídoto, pero no funciona, y termina convirtiendo a los demás personas, en mutantes, por lo que opta por escapar con Morty, a otra dimensión, una donde ambos han muerto, y así tomar su lugar en esa dimensión, ellos, llegan momentos después de que sus versiones de esta realidad, murieron, y se ven obligados a enterrar sus propios cuerpos, y actuar como si nada hubiese pasado, esto repercute emocionalmente en Morty, quien se queda perturbado, al saber que abandonó a su familia, y a su dimensión, y es que hasta este capítulo, nunca se le había salido nada de control a Rick, estábamos casi seguros, que por su gran intelecto, podría controlar cualquier situación, pero esto se le fue completamente de las manos, y la manera en la que lo resolvió, fue muy inesperada, y totalmente oscura, ya que nos deja reflexionando, si la existencia de múltiples universos paralelos, le resta importancia a la vida misma, y bueno pues hasta aquí ha llegado este top, no olvides darle a like y suscribirte, si te ha gustado, recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, estoy como arroba Luis Cross, yo soy Crossbones, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!